Es mejor solo que mal acompañado Ahí te la avientas a otro lado, ve a hacer daño Amigos de lo mejor, me encuentro con mis amigos de... ¡Valta la misma tierra, no pelo! Y se acaban de bajar del escenario del macro, Joya, cuéntanos cómo les fue allá arriba, por favor De verdad que nos fue muy bien, agradecemos a toda la gente de aquí de Monterrey, a todos los regios Por todo ese cariño, aunque sea la primera vez que venimos por acá, de verdad que nos trataron de lo mejor Y eso se les agradece porque se siente el cariño que le tienen a la música regional mexicana Y cuéntanos un poquito de su nuevo sencillo Venimos a promocionar lo más sencillo que se llama Es mejor solo Que es una composición del señor Omar Tarazón Y estamos contentísimos de verdad porque también la canción ha tenido muchísima aceptación Por toda la gente, estamos contentos porque gracias a Dios el trabajo pues no falta Y si nos cantan un pedacito Claro que sí, dice Es mejor solo que mal acompañado No quise entender hasta que me di el trancaso Me tomaré mi tiempo para ver todo más claro Pero tú de una vez te me vas directo al diablo No, pues creo que sí está muy llegador Pues esperamos tenerlos muy pronto en la Ciudad de México Ojalá que sí pronto podamos ir por esos lados, por toda la República Ojalá que podamos estar con toda la gente que nos apoya Con toda la gente que sigue preguntando qué es lo nuevo, qué es lo que estamos sacando Qué es lo que vamos a hacer Ojalá que pronto estemos con todos ellos Y pues un gustazo estar aquí con ustedes Ok, pues nos vemos muy pronto y ya quedaron también en ir a la Ciudad de México Claro que sí Es mejor solo que mal acompañado Ahí te la avientas a otro lado de hacer daño